Hot Summer 2013 Con lo mejor del dance Y el latino Siento su calor Quiero que ya pierda el control Desenfrenadamente mezclas de pasión Cuerpos que se mueven al sol De este ritmo caliente Tu cuerpo pide amor Playa y arena Son tus besos y el calor Lo que me llena Tu cuerpo pide amor Playa y arena Son tus besos y el calor Lo que me llena Hot Summer 2013 Con lo mejor del dance Y el latino Hot Summer 2013 A la venta el 13 de agosto